Ya hace muchos años de que Angus es la raza mayoritaria en la exposición del Prado. Este año tenemos creo que son 230 animales, algunos menos de lo que fue a la exposición de secretariado. Descontamos de que va a ser una exposición de altísimo nivel. También tenemos de jurado a Lucas Lagrange, que fue el jurado de Palermo del año pasado. Lo que aspiramos siempre es que la semana esa el clima nos ayude para poder hacer una muestra realmente interesante y un espectáculo, como nos preocupamos de que sea la pista de Angus en la exposición del Prado. Gracias por ver el video.